Activa la conciencia, conciencia que se enciende Continúa celebrando el primero de conciencia Este 24 de abril a las 7 de la noche en Sabana Grande Junto a José Alejandro Delgado, certa de cuentas y muchas sorpresas más Activa la conciencia, conciencia que se enciende Porque somos más que ciencia, Conciencia TV, saberes e independencia Gracias por ver el video